Omar Fernández le responde a José Ignacio Paliza y esa respuesta no es casual. Hay un juego político detrás y un análisis te lo explica. Pero dentro de ese mismo juego está la constante exhortación de la fuerza del pueblo a un cambio en el manejo de la crisis sanitaria. Un gancho, un dardo envenenado, pero parece ser que el presidente se llevó la jugada. Ya es un hecho que Punta Catalina pasará a ser manejada por el sector privado a través de un fideicomiso a men de que el Estado tendrá una presencia en el juego. Pero esto, dentro de las grandes familias de República Dominicana, no ha caído muy bien. Entérate por qué. Todo esto y mucho más a continuación en Impolíticamente Correcto. Quédate con nosotros hasta el final. José Ignacio Paliza cometió indudablemente un error. En política usted no puede subestimar a nadie. Yo particularmente he profesado que no quiero que el danilismo vuelva al poder. Yo no tengo problemas con que Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito o cualquier otro elemento del PLD sea presidente de la República. Pero yo como ciudadano de este país no quiero más danilismo. No es un asunto personal. Es simplemente un asunto histórico. Pero en esa misma línea tampoco quisiera volver a ver en el poder a Leónel Fernández. No tengo inconvenientes con que Omar, su hijo, sea presidente. Porque a pesar de la influencia, será otra cosa. Y el avance social de un país se da, entre otras cosas, sobre la base de la oxigenación política. Y todo esto viene a eso que ha dicho este muchacho, José Ignacio Paliza. Que en el 2024, no importa lo que ocurra, no importa quién se junte, no hay forma de derrotar al partido revolucionario moderno. Esas declaraciones de José Ignacio Paliza, el ministro administrativo de la presidencia y presidente del partido en el poder, han impactado a un nivel que por lo visto, dos cosas. Ni él se imaginaba la dimensión de lo que había dicho. Y menos aún se esperaba el impacto de las mismas en los círculos de poder. Y la respuesta no se hizo esperar. ¿O acaso creen ustedes que esa declaración que hizo Omar Fernández, de que en el 2024 no se puede descartar una alianza entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo? ¿Creen ustedes que eso fue casual? No. Eso no fue contingente. Fue una respuesta a lo que dijo José Ignacio Paliza. Y es una respuesta inteligente en el imaginario colectivo, por algo muy simple. Si tú dices que no hay forma de derrotar en el 2024 al PRM, pase lo que pase, entonces vengo yo y digo que en el 2024 no se descarta una alianza de la Fuerza del Pueblo y el PLD. ¿Cuál es el opuesto de una derrota? Una victoria. Es una forma muy sublime, pero inteligente, de plantear que en el 2024 existe un escenario probable en donde una unión del PLD y el FUPU le garantice la victoria a la oposición. Pero eso se da, o el mensaje queda, sobre la base de lo que ya dijo José Ignacio Paliza, porque lo de Omar Fernández es una respuesta que nos induce a pensar en la posibilidad de que puede pasar lo contrario. Pero dicho esto, quiero que pasemos a la parte más fascinante de todo esto. Porque aquí estoy percibiendo, y admito que no sé si es una estrategia de un equipo directo que le trabaje a Omar Fernández, o si es que el equipo de comunicación política del expresidente, el Leonel, está asesorando al muchacho. Esa parte no la sé. Ahora, lo que sí sé, y esto queda, digamos, a la vista de todos, es que se está elaborando el relato, la historia, en la cual se va a vender a Omar Fernández como el gran pacificador. Se está construyendo un contexto, señores, una película, un drama, en el cual el protagonista de la unión del PLD dividido no será Leonel, será su hijo Omar. Y podemos ir imaginando desde ahora un discurso en el cual Leonel le dice a la opinión pública que escuchando los consejos de su noble hijo, con, digamos, una intención totalmente desprovista de maldad, él como padre escuchó al hijo y decidió ponerse de acuerdo con el PLD. Tomemos en cuenta que ya Olimatos dijo que a Leonel Fernández, el Danilato supuestamente le propuso ser el candidato del PLD en el 2024. Yo no sé si eso fue cierto. Estoy citando a Olimatos. Y lo que tenemos que tomar, digamos, en cuenta, recordando que Olimatos es asesor de Luis Abinader, lo que tenemos que tomar en cuenta es que primero Oli salta con esto. Luego dice José Ignacio Paliza que no hay forma, por más que se unan, en la que se venza al PRM en el 24. Y finalmente sale Omar Fernández diciendo que él no descarta una alianza, claro, llevando a Leonel como candidato y que el PLD lo apoye. Señores, es demasiada coincidencia como que para que nosotros entendamos que sí, sí es una coincidencia. No lo es. Se está construyendo una narrativa y Omar Fernández la está capitalizando. Ese muchacho va a salir de la misma con una finta de figura presidencial. Me da risa cuando él dice, él dice que es muy prematuro pensar en un proyecto presidencial de cara a su figura. Claro que es prematuro, hijo mío. Si en el 24 va tu padre y en el 28 gane o no gane, igual va tu padre. En el caso tuyo estamos hablando ya del año 2032. A no ser que Leonel sea sabio y decida en el 28 darte paso a ti o a cualquier otro. Sería lo mejor para el país. Gane o pierda él en el 24. Porque yo apuesto siempre al cambio. Un presidente tiene una vida potable de ocho años. Ya, como decía Leonel en aquel entonces, ocho años y ya, aunque él se metió 12. Omar Fernández le responde a José Ignacio Paliza y le habla de alianza. Simplemente está tratando de capitalizar políticamente el gran revuelo que causaron las declaraciones del ministro administrativo de la presidencia. Pero a partir de ahí comienza a venderse como el responsable de la unificación del PLD. Ser solar es la solución definitiva para que tengas energía eléctrica al precio más económico del mercado. Una sola inversión, una solución para toda la vida con 25 años de garantía. Llama al número que ves en pantalla ahora mismo y descubre todo el provecho que le puedes sacar al sol con ser solar en tu casa, en tu oficina residencial, empresas. Hazlo ahora. Llama. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Está también, por cierto, propagándose por todo el país. Muy pronto usted encontrará una farmacia Medicar GBC literalmente hablando a dos o tres esquinas. El tema de la crisis sanitaria y el patógeno se ha vuelto a politizar. Y quiero que ustedes le prestan atención a esto porque todos los días ustedes están siendo víctimas de un bombardeo noticioso en torno a la crisis de salud. Y la nueva variante. Pero dije que el tema se ha politizado. Fíjense que la fuerza del pueblo y sus voceros están hablando categóricamente de que el gobierno tiene que endurecer las medidas para impedir que sigan en aumento los contagios. Pero en esa misma línea usted tiene a un PLD que también es crítico y se hace eco de lo que dice la fuerza del pueblo. Pero del otro lado usted tiene a un Luis Abinader que dijo recientemente que aquellos que están hablando de volver atrás y dijo de manera tajante que no, que lo que hay que seguir. Si el presidente no hubiese dicho la frase a aquellos que están, si no hubiese dicho eso y simplemente se hubiese limitado a decir que él no iba a volver a tomar medidas restrictivas, pues ahí uno pudiese dudar de la veracidad, de la autenticidad de las palabras del presidente. Pero en el momento que yo lo escucho decir a aquellos que están, ahí me digo no, es en serio que él está hablando. Y cuando él dijo a aquellos que están, lo que él está es lanzando una advertencia. Algo así en buen dominicano como suélteme en banda con eso que yo voy a seguir para adelante. Pero ¿qué es lo que pasa aquí y por qué dije que el tema se ha politizado? Señores, el presidente Luis Abinader ha entendido que esas sugerencias de la fuerza del pueblo son un dardo envenenado de cara a su proyecto reeleccionista. Porque por si usted no lo sabe, ya Luis Abinader encendió su maquinaria reeleccionista y esto no lo digo indignado. No, porque aquí no hay que modificar constitución y en todo caso es el pueblo en el 24 el que decide si él se queda o se va. Y en todo caso, en el 2024 es el pueblo que decide si él se queda o se va. No habrá trauma de tener que modificar una constitución y eso es positivo. Ahora, el presidente lo ha tomado de esa manera. Me están tirando un gancho porque saben que si yo vuelvo a cerrar el país, eso me va a arrestar políticamente porque estaré tomando medidas que no serán bien recibidas, sobre todo por la clase media que no quiere volver a enfrentarse a una realidad en la cual sus negocios estén cerrados. El presidente sabe muy bien que eso le pasaría a una factura política. Pero además, si a eso usted le suma el desmonte de la factura eléctrica, entonces en efecto estamos viendo que son muchas variables al mismo tiempo. Esa es la razón por la cual Luis Abinader no va a dar marcha atrás con las restricciones. Le pueden pasar un saldo político o una factura política más bien y él no está dispuesto a pagar eso. A mente que sabe también que le estaría pichando el juego a Leonel Fernández y la fuerza del pueblo para ponérsela fácil en el 24. Ahí entonces está trancado el juego para aquellos que científicamente entienden que deben volver las restricciones. Nosotros, en términos, digamos ya civiles, entendemos que no, que el país tiene que seguir adelante, que tenemos que salir a las calles cuidándonos, convivir con esto hasta volver, no sé cuándo, honestamente, volver a nuestra tan preciada normalidad sin miedo. Anoten esto, que es una promesa que hago ahora y tengo que cumplir. Voy a revelar en unos días, quizás el fin de semana, por qué razón Punta Catalina será cambiada de matriz energética. Ustedes saben que actualmente Punta Catalina funciona con carbón, me parece que es carbón mineral. Y se ha hablado, se ha balbuceado el tema de que Punta Catalina necesita ser cambiada a una matriz energética que opere sobre gas natural. Pero ya ese tema en sí, yo se lo dejo a los expertos, al más puro estilo de Osiris de León y compañía. Lo que sí voy a revelar es por qué se da el cambio de matriz energética, porque ya ese tema en específico es una primicia económica que vamos a revelar. Estén atentos. Ahora bien, Punta Catalina, a través del fideicomiso, se le va a dar a una familia. Una familia que ya yo no voy a mencionar más en mi vida, porque algunas personas de medio, gente de poder, me han dicho, mira, suelta a ese señor en banda, que ese hombre es muy peligroso. Gracias a don Antonio Espallá por el consejo. Amén. Miren, esa familia, por lo visto, se va a quedar con Punta Catalina. Y eso vuelve a nivelar el juego de poder en este país, porque hasta hace muy poco, la familia Delfino, que estaba constantemente en pugna con la familia Rainieri, por el control de Punta Cana, era, o creo que aún es, la familia más acaudalada y poderosa. Pero amén, ahora, esta familia tendrá Punta Catalina. Los Corripio fueron muy inteligentes, que supieron hacer las asociaciones del lugar para no quedarse fuera. Pero no me sorprende, por algo son una de las familias más influyentes de este país. Porque casi siempre los Corripio han hecho la lectura del lugar y han visto más allá de la curva. Es un mérito que tenemos que reconocerle a esa familia dentro del juego de poder de nuestro país. Ahora bien, oigan algo. Esa familia se va a quedar con Punta Catalina. Y el problema es que hay otras dos familias importantes de este país, que yo no sé qué va a hacer Luis Abinader para quedar bien con esas dos familias que se quedaron fuera del negocio de Punta Catalina. Y digo esto porque si en los próximos meses usted ve que al gobierno le entran con todo, desde unos cuantos medios de comunicación que hay por ahí, ya usted sabrá entonces a razón de qué es que viene ese asunto. A no ser que el presidente logre hacer algo para que esas familias se conformen o se sientan satisfechas. Porque hay una familia que fue la que construyó Punta Catalina que ahora de repente, al menos por ahora, está en el aire. Que no cuente ya con negocios en Punta Catalina. A pesar de que esa familia, o ese señor más bien, fue el que construyó esa planta porque fue el representante de Odebrecht en República Dominicana. Pero ahora está afuera. Señores, es un secreto a voces. Todos, todo el mundo sabe a quién le van a dar Punta Catalina en este país. Eso en una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, un mes, dos meses. Ahora, usted lo va a ver. Y eso, a pesar de que los ricos siempre se asocian, en este caso no ha sido tan así. En esta situación hay dos familias que están descontentas con este tema de Punta Catalina. Que yo vuelvo a reiterar, yo no quiero escuchar al gobierno hablando de un préstamo. O más bien a esa familia hablando de un préstamo para hacer, no sé qué yo, reparación en esa planta. Dejen su tigeraje en buen dominicano. Que ya Antonio Almonte, el ministro de Energía y Minas, lo dijo. Pero lo dijo haciendo referencia al gobierno pasado. ¿Y por qué yo llamo la atención sobre eso? Bueno, pues porque la misma familia que se quedó con Punta Catalina ahora es la misma familia que estaba discutiendo con Danilo Medina para que le dieran la planta antes de que pasaran las elecciones. Y Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, dijo que había un complot. Un complot para darle esa planta a esa familia. Esa familia pedir un dinero prestado en el extranjero. Más de 700 millones de dólares. Y que el aval para ese préstamo iba a ser un contrato a 30 años que iba a tener el Estado con esa familia. Yo no sé si usted está captando la gravedad de lo que reveló en su momento Antonio Almonte. Porque si yo te vendo a ti esa planta, te la vendo, yo que soy el Estado. Y después tú vienes por allá y coges un préstamo, argumentando no sé qué. Pero ese préstamo te lo van a dar teniendo como garantía que tú firmaste un contrato con el Estado a 30 años. Eso, literalmente hablando, se traduce en que a mí me dieron la planta, me la regalaron y para colmo, yo me voy a quedar con 700 millones de dólares en las manos que me los va a pagar el mismo que me la vendió. Miren para acá, vendió entre comillas. De eso estamos hablando. Así van las cosas con Punta Catalina, pendientes a la revelación que tengo que hacer de por qué se quiere cambiar Punta Catalina de matriz energética de carbón a gas natural. Punta Catalina de matriz energética de carbón a gas natural.